¡Papá! ¿Cuándo podré ir en el autobús de la escuela? Mira, irás a la escuela después de tu próximo cumpleaños. Veamos, hoy estamos aquí... ...y este es tu cumpleaños. Pero yo quiero ir en el autobús de la escuela ahora. Bueno, creo que podríamos ir a ver el autobús escolar, aunque no puedas subir. A la mañana siguiente, Caillou y su papá se levantaron más temprano para poder ver de cerca el autobús escolar. ¡Ahí viene, papá! ¡Ahí viene! ¡Qué bonito! Hola, Caillou. ¿Subes conmigo al autobús? Caillou no va a la escuela todavía, Sara. Vaya, buenos días, jovencito. ¿Vienes a la escuela tú también? Un momento. Sí, me acuerdo de ti. Solía llevarte a la escuela cuando eras un pequeñajo. Hola, señor Washington. Me alegro de volver a verle. Este es mi hijo Caillou. Quería ver el autobús. Bueno, Caillou, encantado de conocerte. Y estoy deseando llevarte a la escuela cuando llegue el día, hijo. Quiero ir en el autobús, papi. Bueno, hoy no puedo llevarte, Caillou. El señor Washington se dio cuenta de que Caillou estaba muy decepcionado. Pero tal vez pueda mañana, siempre que tu papá y tu mamá estén de acuerdo. Y tendré que preguntarle a mi jefe si está de acuerdo también. O sea que no puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... ¡Police car! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!